Un, 둘, 셋 Ey Wah StA Ranrario Carmelo ¿Cómo dice? Que gracias hermano la babies Oiga Party Vibes Raa Calentura, 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 calentura Calentura, 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 cintura, cintura centura, cintura, 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 cintura Cúralo, 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 cúralo Locura, 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 censura, 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 censura Perreando de la cura, perreando de la cura, perreando de la cura nadie le jura, nadie le jura, nadie le jura Quiebra cintura, quiebra cintura Media calentura, media calentura es una dura, es una dura Le gusta la saltura, le gusta la saltura es una ricura, es una ricura En el party no lo duda tomándola de uva, mirada de ruda Suelto la tumua, tiene calentura, la cama queda muda no lo disimula, triángulo bermuda Se puso bellaca yo le pongo la paca Vienes exata de una arrebata Nos vamos pa' tu casa Pero no te obligo Te escucha los vecinos Haciendo, haciendo ruido Haciendo, haciendo ruido Gimiendo, gimiendo, gimiendo Gimiendo, gimiendo, gimiendo Se puso caliente, se puso caliente Se puso caliente, se puso caliente Se puso caliente Mirando a la gente, mirando a la gente Mirando a la gente Lo tiene presente, lo tiene presente Lo tiene presente Ninguno ausente Ninguno ausente, ninguno ausente. Calentura, 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 cintura, 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 Calda' salchan, Calda' salcha Fresh不要en Calda' salchan, Calda' salchacal' dancing Quiere atacar, quiere atacar Rumba suumba, rumba suumba Rumba suumba, rumba suumba Caliente Toma 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 Steven Radio Carmelo Producer Party Vice PAM 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 PAM